Despierta mi espíritu, activa en mí, ¿por qué diseñaste el arte en mi vida? Despierta mi espíritu, activa en mí, ¿por qué diseñaste el arte en mi vida? Despierta mi espíritu, activa en mí, ¿por qué diseñaste el arte en mi vida? Despierta mi espíritu, activa en mí, ¿verdad? Despierta, Dios te bendiga. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿vos escuchás bien? ¿Yo te escucho bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, profeta, vamos a arrancar, justo estaba compartiendo en la página en vivo. Bueno, presentate, ¿el ministerio? ¿De dónde sos? Para que la gente te pueda conocer. Bien, para los que me escuchan o me ven por primera vez, por así decirlo, mi nombre es Leonel Viola y soy de la localidad de San Marcos Sud, de la provincia de Córdoba. Estoy en este momento, aparte de ser profeta, ejerciendo el pastorado en el Ministerio Jesús Maná para las Naciones, en las filiales de la provincia de Córdoba. San Marcos Sud, Belvil y Marcos Juárez. Muy bien. Ahí estamos, para los que se están conectando y los que se van a conectar, va, los que van a ver después el envío, viste, que queda grabado. Y bueno, elegimos este momento para tocar un tema importante, ¿no? Para mí es uno de los más importantes. Tiene que ver con una generación profética emergente. Y obviamente es un tema que a mí me apasiona bastante, porque de hecho es algo que estamos viviendo en este momento. Y es bueno poder charlar, dialogar, conversar y compartir acerca de estos temas. Y más para aquellas generaciones que ya están activadas en lo profético y aún aquellas que van a ser activadas en lo profético. Porque queremos recalcar que no solamente hay personas que ya han sido activadas y están experimentando ciertas cosas de lo profético, sino que hay personas que van a ser activadas y van a comenzar a experimentar en lo profético. Por eso, antes de arrancar en esta noche, en esta transmisión, quiero pedirles a todos aquellos que ya se están conectando, que puedan compartir este live. Que puedan compartir este live en su Facebook, si tienen páginas también, de hecho yo acabo también de compartirlo en los míos, para que llegue a la gran cantidad de personas que llegue y que puedan ser bendecidos a través de este live. Con este profeta, nos hemos puesto de acuerdo en tocar, acerca de la generación profética emergente. Cuando hablamos de emerger, yo quiero que ustedes entiendan y figurativamente y hablando puedan ver esto. Emerger significa, y quiero que puedan ver como un submarino que estaba en las profundidades, y cuando uno está en las profundidades, obviamente el submarino no es detectable, no se ve. Pero a medida que va subiendo a la superficie, ese recorrido se llama emerger, está emergiendo hacia la superficie. Y cuando sale a la superficie, es donde se es visible, se hace visible y se hace notorio, se manifiesta. Y cuando sale a la superficie, se hace desconocido, lo profético para muchos ha estado como encubierto, ha estado como escondido, pero queremos declarar en esta noche que la generación profética emergente va a traer ese renuevo que hoy en día, más que un lujo, es una necesidad. Así que, profeta, me gusta a mí, más que nada, además de preparar algo por ahí, de decir, bueno, tocamos este tema, por ahí también es bueno poder fluir espontáneamente. Vos sabés bien que a mí una de las cosas que me gusta también es fluir espontáneamente. Acerca de la generación profética emergente, profeta, ¿qué es lo que vos, desde tu perspectiva profética, nos poder estar impartiendo hoy en esta noche? Bien, yo creo que en este tiempo Dios se está revelando de una manera increíble. Es algo extraordinario el escuchar a la gente, sobre todo, lo hablo particularmente, al estar ejerciendo el pastorado, los hijos ministeriales. Es impresionante la cantidad de revelaciones, de sueños, de visiones que reciben, y están ahí mandándome para que pueda uno interpretarle lo que ellos están viendo. Yo creo que en este tiempo Dios se está revelando de una manera muy buena. Y esto me lleva a lo declarado, a lo declarado, a lo declarado por el profeta Joel. Él dijo que en los contreros tiempos, en los contreros días, un día un derramado tan fuerte del Espíritu Santo, a través del cual hablo de visiones, revelaciones, de sueños y profecías, en medio de los niños, los jóvenes, los canciones, los tiernos, la tierva. Y creo que realmente aquello que fue dicho y profetizado por el profeta Joel ha llegado al sentimiento. Sabemos también por la palabra, por esto, saber lo que recordó Pedro, luego que ocurrió ese derramar de repente en el aposento alto, cuando estuvieron los 120 reunidos, y él recuerda lo que había sido establecido por el profeta Joel. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios se está revelando de una manera impresionante. Dios se está revelando de una manera increíble, de una manera muy intensa. La gente está teniendo sueños, está teniendo revelaciones, está teniendo visiones. Y es tremendo cómo Dios está hablándole a su pueblo. Por ahí me dicen que se retumba mucho y no entiende bien, no se entiende bien. Si te parece, salgo de la transmisión y me necesito invitar. Porque más que, creo que no es por un tema de la conexión, sino también por el volumen. ¿Vos lo tenías el volumen muy alto? A ver. Si no, bájalo un poco y a ver si se... Yo por lo menos bajé el mío, a ver si... Probamos ahí. A ver, a ver, háblame y... Bien. A ver, los que están ahí del otro lado, quiero saber ahora si se escucha bien y no retumba. Por favor, que alguien con algún comentario rapidito me diga si ahora se escucha bien. Yo te estoy escuchando bien, por lo menos yo. No sé si es la gente que está... Vamos a esperar algún comentario a ver si ahora se escucha bien, puede que haya sido el volumen de mi celular. Porque muchas veces... Ahí está, genial. De bien, era el mismo momento. Bien. ¿A ver si? Estamos bien, estamos bien. En este tiempo, desde el punto de vista profético, es lo que fue establecido y declarado por el profeta Joel. Que en este tiempo vendría un derramar muy fuerte. Y este derramar traería sueños, visiones, revelaciones. Y traería una activación de lo profético. En mi caso, que he sido criado en el Evangelio, me he encontrado que en algún tiempo, en alguna oportunidad, la religión organizada, lo protocolar, todo lo que el hombre quiso humanizar, trajo un apagón sobre lo profético. Pero este es el tiempo donde Dios ha levantado una generación que está moviendo palmo a palmo contra la religión organizada para recuperar el verdadero fundamento de la Iglesia de Jesucristo. Que es el fundamento que en este tiempo está trayendo la reforma de lo apostólico y lo profético. Me dijiste hace días, para transmitir acerca de una generación profética emergente. Y diste realmente lo que es la definición de emerger. Creo que este es el tiempo donde viene una activación de los profetas de esta temporada, de este tiempo. De la gente con unción profética. Pero nosotros, como parte de esa generación, necesitamos limpiar los canales de comunicación espiritual. Este es el tiempo donde Dios se está revelando de una manera impresionante, como te decía anteriormente. Pero la gente no está logrando entender, no está logrando interpretar o descifrar el mensaje que viene del cielo. A causa de que los canales de comunicación espiritual están llenos de perturbación y de interferencia. Entonces, este es el tiempo donde tenemos que limpiar nuestros canales para estar conectados de una conexión efectiva hacia los canales celestiales. Para recibir lo que Dios nos está queriendo hablar en este tiempo. De hecho, mientras te comento esto, el Señor me lleva a donde la palabra dice que Él nunca hará nada sin antes revelárselo a sus profetas, a sus siervos. Entonces, yo creo que en este tiempo Dios está dando cumplimiento a esa palabra. Y Él se está queriendo verdaderamente revelar a esta generación, a los hijos en este tiempo. Aunque hay varios hijos que no están logrando captar el mensaje realmente como Él, lo está soltando. Cállame que ahí dice, empezó a retumbar de nuevo. Yo lo volví a bajar por las dudas. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Escucharon, casi todos escucharon bien lo que el profeta acaba de decir? En los comentarios por ahí si pueden escribir. Así nosotros por ahí vamos viendo cómo va el tema aún de la conexión también. Porque lo que queremos es que se entienda lo que estamos compartiendo, ¿no? Porque si no, no nos sirve de mucho, ¿no? Así que aquellos que entendieron o si escucharon bien, si pueden escribir. O si la gran mayoría no escuchó gran parte de lo que el profeta está compartiendo. Por favor, bueno, vamos a ver si salimos y volvemos a conectarnos como para ver el tema del internet y la conexión. Así que por favor, si alguien puede ahí estar escribiendo. No sé si a mí me escuchan bien. Dice, si se escuchó. Sí, yo por lo menos a vos te escucho bien. Ahora yo hablo un poquito para ver si la gente me escucha. Porque quizás es a mí que me retumba. Si no, si no, viste que cuando uno va a la profeta, por ahí, me deja fluir. Por ahí sí, vamos a tratar de poder expresar eso con menos intensidad. A ver, un poco más suave. Ahí está, dice que escucha bien. Ahí está bien. Y porque bajamos la intensidad. Profeta, vos sos como yo que le damos, le damos, viste. Y por ahí, vamos a ver si podemos hablar un poco más tranqui y suave los dos. Porque viste que yo también soy de ir para allá arriba. Así que bueno. Bueno, la gran... Sí, viste, dice... Sí, sí, se retumba la voz de Leo, dice. Sí, pero los demás comentarios me dicen que se escucha bien. Bueno. Vamos a hablar un poco más suave. Para ver si se puede fluir y vivir. Y así como vos lo que estabas compartiendo, profeta, vos sabés que yo tengo una palabra que quiero leerla. Y necesito... O sea, yo voy a soltar esta palabra. La voy a soltar. Porque necesito que puedan captarlo. Que puedan entender. Porque tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Yo lo que vengo es a confirmar y a poder expandir un poco más. Bueno, obviamente cuando sucede el tema del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado y baja a la tierra, sobre esos 120 que estaban en la posento, que luego, viste, acordás que la gente tuvo una mala interpretación de esa manifestación, que obviamente era una manifestación que ocurría por primera vez en la tierra. Y como era una manifestación que ocurría por primera vez, a la vez de ser nuevo, también era desconocido. La gran mayoría de las personas que vieron la manifestación como tercera persona, como un testigo solamente ocular, malinterpretaron esa manifestación. Pero aquellos 120 que estaban experimentando la manifestación en primera persona, la estaban viviendo, había, no solamente estaban experimentando la manifestación, sino que había personas que ya tenían la sabiduría, el entendimiento y la luz del Espíritu, sabiendo y entendiendo y conociendo lo que estaba sucediendo. Entonces es ahí, escuchen muy bien eso, es ahí donde se levanta Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría de lo alto, entendiendo no solamente lo que estaba, él no solamente viviendo y experimentando la manifestación, sino entendiendo, entendiendo lo que estaba ocurriendo. Son dos, son dos cosas que van de la mano, manifestación, experiencias, vivencias, pero también sabiduría. Porque si solamente nos quedamos en las manifestaciones, en las experiencias, en las vivencias, pero no entendemos, eso realmente, en vez de ser productivo, puede llegar a ser contraproducente para nuestras vidas. ¿Cuántos están? Entonces, solamente yo voy a soltar estos profetas y te voy a dejar fluir ahí para lo que vos también tenés para soltar. Y fíjate que el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, inspiradísimo, y dice lo siguiente, dice, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel, dice, esto lo que está ocurriendo es lo que el profeta Joel dijo que sucedería. Y él dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes. Escuchen esto y esto lo tienen que subrayar antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En Joel dice, espantoso, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta es la línea que quiero trazar y esto es lo que yo quiero declararle en esta noche. El profeta Joel profetizó que esto iba a ocurrir. Lo profetizó antes de la primera venida de Cristo. Escúcheme esto, pero el cumplimiento en parte de la profecía se dio después de la primera venida de Cristo. Quiere decir que cuando el profeta dice antes del día del Señor, antes de que el Señor venga, está hablando de la segunda venida de Cristo. Escúcheme esto, eso lo tienen que remarcar. Escúcheme esto. Entonces, si la profecía de Joel se cumplió y en parte, digo en parte porque si, viste que termina la profecía, el Señor antes del día grande, el Señor grande y terrible y manifiesto y espantoso. Entonces, si la profecía, escúcheme esto, si la profecía de Joel se materializó, se manifestó, se cumplió en parte después de la primera venida de Cristo. Y obviamente no estaba hablando de la primera venida de Cristo, el profeta Joel. Estaba hablando de la segunda venida. Entonces, si esa profecía se cumple cuando estaba en los 120 y viene el Espíritu Santo, pero luego no viene Cristo porque aún no vino en su segunda venida. Quiere decir que aunque la profecía se cumplió en parte cuando estaba en los 120, quiere decir porque la segunda venida de Cristo aún no se dio. O sea, va a venir porque ustedes todos saben que Cristo va a venir. Y cuánto dicen amén por eso, no tienen que, no tienen que tener esa convicción. Si Cristo viene en su segunda venida, escúcheme bien esto. Y esta profecía se cumplió luego de su primer venida. Quiere decir que aunque se cumplió luego de su primer venida y se cumplió y Cristo aún no vino. Quiere decir que la palabra profética de Joel sigue vigente para volverse a cumplir. Cumplir, escúcheme bien esto, para volverse a cumplir y luego sí que Cristo venga. No sé si alguien captó lo que estoy diciendo. O sea, la palabra del profeta Joel que en parte se cumplió en el día de Pentecostés aún sigue vigente y se vuelve a cumplir. ¿Por qué? Porque fíjense en esto, hay tres características de este derramamiento y dice, dice, hablan de que la gente te habla de que de todas las edades iba a recibir este derramamiento. O sea, este derramamiento es para todo. Te habla de un derramamiento profético. Es un derramamiento profético. Es el Espíritu Santo manifiesto en el espíritu de la profecía para todos. No hay edad, no hay excepción de personas, es para todos. Y las tres características que te da es que iban a tener sueños, iban a tener visiones y que iban a profetizar. No te habla de sanidades, no te habla de milagros, no te habla de esas cosas. Te da estas tres características, sueños, visiones y profecía. Entonces, esto lo tienen que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque es lo que está ocurriendo hoy. Es lo que está ocurriendo hoy. Hay una generación que ya está siendo activada en lo profético. Está recibiendo la activación del espíritu de la profecía. Y escúchame acá, no significa que todos son profetas. No significa que todos son profetas, porque eso hay que aclararlo. No es que todos van a ser profetas. Es que todos van a ser proféticos. Hay una gran diferencia entre ser proféticos y ser profetas. Pero bueno, pero esto lo tienen que tener bien claro. Todos van a ser proféticos, pero no todos van a ser profetas. Pero este derramamiento es para que todos seamos conforme al diseño original de Dios que es ser profético. Porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo y el espíritu de la profecía revela a Cristo, revela a Jesús. Entonces, no solamente hay manifestaciones visibles, como bien decía profeta, de sueños y visiones y de este sistema de comunicación que Dios tiene para con nosotros, sino también de que paralelamente hay un aumento del entendimiento, la sabiduría y el conocimiento revelado de Dios para entender todo esto que está ocurriendo y que sea productivo todo esto que está sucediendo y que no se vuelva una, y al contrario, no sea contraproducente. Entonces, como bien decía, y con esto cierro, y con esto cierro, poder no solamente limpiar ese sistema de comunicación que se limpia y que sea un sistema que esté limpio y que pueda fluir al 100%, sino también que haya entendimiento, sabiduría y conocimiento, y conocimiento de eso que Dios nos habla, de eso que Dios nos está comunicando. No sé cuánto los reciben, no sé cuánto lo están entendiendo, pero yo quiero dejar esto acá expuesto y poder declarártelo para que te sea de bendición. Digo, profeta, te complementé un poco también lo que vos estás soltando, por encima no nos habíamos dicho que íbamos a arrancar con esto, viste que no nos pusimos de acuerdo ni hablamos, estamos fluyendo. Así que seguí ahí con lo que vos tenés para dar. Bien, yo quiero en esta noche compartirles una historia donde verdaderamente nos muestra que existe un canal de comunicación, existe un mensaje de por medio, existe un emisor que envía el mensaje, existe un mensaje que es soltado por el emisor, pero el receptor al recibir el mensaje no logra entenderlo, no logra interpretarlo. Y esto verdaderamente me lleva a lo que estábamos hablando, que Dios tiene un sistema de comunicación que realmente es sobrenatural y es algo extraordinario de la manera en la cual él se está comunicando con sus hijos en este tiempo, pero necesitamos limpiarlo para poder estar conectados y, como dice Apocalipsis, el que tenga oído pueda oír efectivamente lo que Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Y la historia que a mí me estuvo resonando en estos días, sobre todo en este día, es la historia del deseo y la amada, una historia muy conocida que todos en alguna oportunidad hemos leído y hemos hablado acerca de la sanidad interior cuando hablamos de la lepra que estaba sobre la vida de Namán, pero yo me quiero enfocar en el mensaje que el rey le envía al otro rey y no logra entenderlo y rasga los vestidos hasta que tiene que llegar un profeta para resolver el enigma del momento. Entonces yo en esta noche quiero compartirles esta palabra y si ustedes tienen su espada a mano, me gustaría que me acompañen a la lectura. No me voy a detener mucho en lo que es la vida de Namán, sino que me quiero enfocar en este episodio donde tiene que aparecer alguien, tiene que aparecer un profeta que verdaderamente tiene entendimiento, tiene sabiduría y tiene conocimiento y es el único que logra interpretar y que logra resolver el enigma que se había producido en ese momento. La escritura que te quiero compartir se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Le vuelvo a repetir, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice el título de la historia, Eliseo y Namán. Todos sabemos que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Él iba detrás de Elías persiguiendo la gloria que estaba sobre él. Y verdaderamente también la escritura nos muestra que los profetas se movían en compañía. Entonces es el tiempo donde Dios está levantando una compañía de profetas que van a lograr y interpretar los mensajes divinos que Dios está hablando a la iglesia. Dice el versículo 1, Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Aquí vemos en una primera instancia que era Namán, era verdaderamente un general del ejército del rey de Siria, su señor lo tenía en alta estima, o sea, realmente era alguien honorable ante los ojos de su señor, era alguien de gran estima ante los ojos de su señor, por todos los logros, los nuevos, las virtudes que él había obtenido. Dice la escritura, era este hombre valoroso, tan extremo, pero era leproso, a pesar de todas las virtudes que tenía, había una afección en su cuerpo que era la lepra, una enfermedad que en ese tiempo verdaderamente generó mucha controversia. Versículo 2 dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Aquí vemos que habían llevado en esclavitud a una muchacha que servía a la mujer de Namán. Lo que ellos no sabían era que esta muchacha era la portadora de la voz de la solución. Quiero declarar en esta noche, en esta transmisión, que hay una generación que se levanta como la portavoz, como la vocera realmente de la solución en ese tiempo, porque somos parte de esta generación profética emergente que está resurgiendo, porque estamos recuperando el fundamento de la iglesia primitiva, el fundamento apostólico y profético. Versículo 3 dice, Esta, dijo a su señora, o sea, esta esclava, esta sirva, le dijo la mujer de Namán, Si rogaste, mi señora, el profeta que está en Samaria, que era Eliseo, él lo soñaría de Tunebra. Entrando Namán en su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esta muchacha era perteneciente al pueblo de Dios. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Aquí vemos que el rey de Siria se quiere comunicar con el rey de Israel porque verdaderamente toman en cuenta lo que esta muchacha suelta con la boca. La muchacha dice, hay una solución para que Namán se sane, y yo les estoy diciendo que la solución está en la boca de un profeta llamado Eliseo. La solución que Namán está necesitando, la palabra que Namán está necesitando, está en la boca de un profeta. Entonces el rey de Siria atiende verdaderamente a la voz de esta muchacha, y dice, bueno, yo me voy a comunicar por medio de cartas, porque quiero que este profeta realmente traiga la solución, o le suelte la palabra a Namán. Luego dice la escritura, salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de ores, y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen aquí estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi suervo Namán, para que los sanes de su lepra. Dice luego la escritura, el rey de Israel le echó las cartas y rasgó sus vestidos, y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved como busca ocasión contra mí. El método de comunicación que los reyes estaban utilizando era por medio de cartas. Ahora lo que podemos ver es que se presenta un enigma en medio de la situación, porque el rey de Siria se quiere comunicar con el rey de Israel por medio de cartas, ahí vemos que está el mensaje. El rey de Siria es el emisor, el rey de Israel es el receptor. El mensaje viene de por medio, a través de la carta, pero cuando llegan a las manos del rey de Israel, él no entiende el mensaje que venía oculto detrás de eso. Y verdaderamente lo que ocurre es lo que dice el versículo 7. Dice, el rey de Israel le echó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel no había entendido el mensaje y que había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el cordán y tu carne se te restaurará y será limpio. No voy a leer toda la historia porque aquí es donde yo verdaderamente me quiero detener. Aquí nos encontramos con una situación que era bastante adversa para la vida de Namán. A pesar de que era un hombre que estaba lleno de honores, era un hombre honroso dentro del ejército de los sirios, era un hombre que estaba en alta estima delante de su señor, tenía una incapacidad en su cuerpo, una enfermedad en su cuerpo, que para la época alguien que tenía esta enfermedad era alguien inmundo. Nadie se quería juntar con esa persona por miedo de contagiarse. Y esto es lo que estaba ocurriendo sobre la vida de Namán. Entonces ellos habían llevado a una muchacha que era la servidumbre de la mujer de Namán. Y esta mujer era la que portaba la solución. La solución llegó a ellos, de la persona que ellos menos esperaban. A través de una esclava perteneciente al pueblo de Israel vino la solución para la vida de Namán. Entonces le transfieren este mensaje al rey de Siria. Y el rey de Siria dijo, bueno, yo acepto a que Namán vaya y vea al profeta que está allí en Israel y que es llamado Eliseo. Estoy de acuerdo que Namán vaya y consulte con el profeta para que el profeta suelte la palabra sobre Namán. Entonces el medio de comunicación y el sistema de comunicación que los reyes estaban utilizando fue por medio de cartas. Cuando el rey de Israel recibe la carta, no entiende el mensaje, no logra descifrarlo, no logra interpretarlo, no lo puede entender. Entonces lo que hace es rasgar su vestidura. Cuando Eliseo, el profeta de tremenda magnitud como lo era Eliseo, se da cuenta y reconoce y se entera lo que había hecho el rey rasgándose su vestidura, rasgando su vestido. Le dijo, no estás entendiendo el mensaje. El mensaje es que están enviando a Namán a que venga a mí para que yo le suelte la palabra y él sea sano de la enfermedad. Aquí vemos que había un mensaje de por medio. El medio de comunicación eran las cartas, el emisor era el rey de Siria, el receptor era el rey de Israel. Pero se provoca una enigma porque no entienden el mensaje. Se provoca verdaderamente una interferencia, una desconexión, porque no logra entender el rey de Israel lo que contenía, las cartas que él había recibido. Entonces dice Eliseo, no estás entendiendo, rey. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Yo quiero declarar en esta noche a la gente que está escuchando, a la gente que está viendo este video, que en este tiempo se van a levantar gente profética, se van a levantar profetas de la magnitud de Eliseo para interpretar los mensajes que otros no logran entender, para interpretar y descifrar los mensajes y los enigmas que otros no pueden comprender a causa de que le falta el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento. Pero en este episodio aparece alguien en escena, un profeta, alguien que había sido ungido para el oficio profético. Llega a ese lugar, hijo, no estás entendiendo el mensaje. El mensaje es que lo están enviando a mí porque yo tengo la palabra profética que él está necesitando. Tengo la palabra profética que él está buscando. Yo quiero declarar en esta noche que hay una generación emergente que está surgiendo, que está resurgiendo, que serán los portavoces de la palabra que la gente está necesitando en este tiempo y en esta temporada. Quiero declararte a vos que te has unido a esta transmisión, que Dios te levanta de la manera que lo hizo con Eliseo, persiguiendo la gloria. Quiero decirte, persigue la gloria, persigue la unción, persigue el fuego de la misma manera que lo hizo Eliseo. Porque tú eres quien vas a interpretar y a descifrar los mensajes divinos en este tiempo. El Espíritu Santo me dice en esta noche, estoy levantando una generación a la cual estoy haciendo volver al fundamento principal, al fundamento original, al diseño original. Esta generación está volviendo al diseño de la iglesia primitiva, al diseño de la iglesia apostólica y profética. Vos que estás ahí del otro lado, recibí esta palabra porque a partir de hoy tu vida tiene que cambiar. Vengo en el nombre de Jesús a quitar toda interferencia y declaro en esta hora que tus oídos espirituales se alinean al mensaje celestial para recibir lo que el Padre está soltando en este tiempo. Esto realmente fue un enigma, esto realmente fue algo que no pudo resolverse hasta que apareció un profeta en escena, hasta que apareció alguien que portaba una asignación profética, hasta que apareció alguien que portaba un manto profético y dijo acá no están entendiendo el mensaje, pues llegó el momento en que yo lo tengo que interpretar, lo tengo que descifrar, lo tengo que dar a entender porque Dios me ungió para esto. En otras palabras, eso fue lo que dijo Eliseo y este es el tiempo donde se levanta esa generación, los Eliseos de este tiempo. Hay algo que a mí me llama la atención de Eliseo, es que él siempre se mantuvo cerca de Elías, siempre se mantuvo cerca del fuego. Elías era profeta de fuego, las compañías de profetas solamente veían de lejos cómo Eliseo lo seguía a Elías, pero Eliseo estaba cerca del fuego. Mientras tú te mantengas cerca del fuego, ciertamente la unción se va a activar en ti para que en este tiempo puedas ser la persona que interpreta los mensajes que otros no pueden interpretar, que entienden los mensajes que otros no pueden entender, porque ciertamente sobre ti ha sido activado el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento a través del espíritu de la profecía. Este es el tiempo donde dice la escritura que vendría un derramar, está viniendo el derramar, está viniendo el derramar en esta transmisión, está viniendo el derramar para vos que estás en tu casa. Preparate porque los próximos días Dios va a hablar fuertemente a tu vida. Preparate porque vas a tener sueños que no vas a lograr entenderlo, pero que ciertamente será el lenguaje que el cielo está empleando para soltarte la palabra que el Padre tiene para ti en este tiempo. Vienen días, dice el Señor, donde hay gente que no va a poder considerar el sueño de la manera que antes lo hacía. No sabrán si están dormidos o están despiertos, porque será tal la revelación que vendrá sobre esta gente, que tendrán que despertarse y anotar y escribir, porque vienen revelaciones concisas, específicas, sobre la iglesia de Cristo. Yo no sé cuántos hijos hay conectados en este lugar, pero estas son las cosas que Dios ha reservado para tus hijos. Estas son las cosas que Él ha reservado para los que le creen. Aquellos que le creen, aquellos que le aman, Dios le está soltando cosas que, ojo, antes no pudo ver, que oído, antes no pudo escuchar, que no subieron jamás al corazón de un hombre, pero que Dios la reservó para ti en este tiempo. Brahma, 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 Tarama, Shoya. Recibe en esta hora porque viene una activación de los proféticos sobre tu vida. Re, man, so, re, ve, keter, ale, Brahma, Ramasía. Ahora mismo puedo ver cómo el Espíritu Santo está activando. Hay gente que en todo este tiempo, a causa de la religión, a causa del humanismo, a causa de la doctrina del hombre, dejó dormir lo profético. Pero en esta noche vengo en el nombre de Jesús a romper toda la mente religiosa, a romper todo el espíritu de religiosidad, porque aquí se te tiene que revelar lo que el cielo te está diciendo en este tiempo, lo que el cielo te está diciendo en esta temporada. Así que la orden de Dios en esta noche es, abre tus oídos espirituales, despierta tus sentidos espirituales, porque Dios se quiere conectar contigo. Él está dispuesto a dar cumplimiento de lo que dice la Escritura, que Brahma hará nada sin antes revelarse a nuestro siervo. Yo no sé cuántos siervos del Señor, cuántos hijos de Dios están conectados en esta noche, pero sí quiero decirte algo, Dios te va a anticipar, te va a advertir y te va a informar todas las cosas antes de que sucedan. Recibí esta palabra ahora. Amén, 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 amén. Yo estoy sintiendo una presencia de Dios, estoy sintiendo un mover profético. Esa rabras tarabasaya, Alicia Ferreira. Ahí hay una chica ahí, yo estoy viendo el nombre Alicia Ferreira. Te voy a declarar lo que estoy viendo en este momento de parte del Espíritu. Dice el Señor, has estado pasando por un proceso de fuego. Has estado pasando por un proceso de fuego, porque te he estado probando, dice el Señor, y puedo ver como un horno ardiendo de fuego. Y me hace acordar la palabra cuando Sadrach, Mesai y Abednego fueron metidos al horno de fuego, pero lo único que el fuego produjo es que los que los mantenías atados a ellos se quemaran. Dice el Señor, dice el Señor, yo estoy quemando, estoy quemando esas vendas que te tenían atadas en las manos, en el nombre de Jesús y esos velos, esos velos que habían puesto sobre tu cabeza, las estoy quemando ahora y estoy viendo como una luz que viene sobre tu vida. Dice el Señor, voy a traer un mover de revelación, porque vendrá un nuevo nivel de revelación a tu vida. Veo como una luz que está viniendo sobre tu vida. Preparate porque estás a punto de salir. Estás a punto de salir de ese horno de fuego. Y cuando salga de ese horno de fuego, saldrás completamente purificada, saldrás completamente depurada y viene un nuevo nivel de revelación. Estoy viendo una luz que viene sobre tu vida y eso es el mover de revelación. Preparate porque vas a comenzar a ver cosas que antes no veías. Preparate porque vas a comenzar a percibir cosas que antes no percibías. Preparate porque vas a comenzar a oír cosas que antes no oías. Estoy sintiendo un fuego, profeta. Se acaba de desatar un fuego profético. Acá hay una presencia profética. Recibilo, Alicia Ferreira. Ahí donde estás. Preparate porque viene eso para tu vida. Fluche, profeta. Aleluya. Alemanto remandarabasheterebekeia. Proclamanto remanamastorebekeia. Daniela Pelliza, que dice el Espíritu Santo. Proclamanto remanamasoria. Presta atención a los sueños que estás recibiendo. Presta atención a las revelaciones que estás recibiendo. Porque dice el Señor. Me estoy revelando fuertemente a tu vida. Re, mande, rebekei, prashkanda, ramasoya. Viene un tiempo de revelación nuevo. Le, quiostono, mousenemense, rebekemda. Lo que el hombre quiso frenar, abortar, interrumpir sobre tu vida. Ahora mismo Dios lo vuelve a su curso. Daniela Pelliza, recibí ahora esta palabra. Porque vienen noches de sueños sobrenaturales. Vienen noches de sueños de revelaciones. Vienen noches de sueños de mensajes celestiales. Que el Padre estará soltando. Y te mostrará y te revelará la manera en la que te vas a conducir. Porque tengo ministerio de fuego para ti y para tu casa. El enemigo se ha levantado en contra del diseño de Dios. En contra de tu casa. El enemigo se ha levantado para interponerse. Para frenarte. Para hacerte entrar en sopor y en letargo. Pero en el nombre de Jesús en esta noche. Rompo toda cadena que te ha detenido. Y vuelves a caminar en el propósito. Vuelves a caminar en la asignación. Porque hay una unción profética. Que Dios ha soltado sobre tu vida. Recibí Daniela Pelliza ahora. Yo siento a Dios muy fuerte en esta noche. Yo siento a Dios muy fuerte en esta noche. Hay gente que en este mismo momento. Está sintiendo una activación en su interior. Hay gente en este mismo momento. Que está sintiendo que algo diferente ha comenzado a ocurrir. Ha comenzado a acontecer. Es el Espíritu Santo que está despertando. A esa generación que está resurgiendo. Esa generación emergente. Con la voz profética. Con los portavoces. Oh manso Rebeque de Brandar. Tú, Shabra, Bava, Bava. ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Shabra. Ahí hay un Jesús Torres. Jesús Torres. Shabra, Bava. Te voy a dar esta vez. Lo que te voy a dar es declarar lo que estoy viendo. Y estoy viendo la palabra. Y el Espíritu me hace ver la palabra entendimiento. Le has venido pidiendo al Señor entendimiento en la intimidad. Le has venido pidiendo al Señor entendimiento ahí en lo secreto. Porque estás queriendo entender cosas que aún no las estás entendiendo. Y dice el Señor. Viene un tiempo donde te voy a añadir entendimiento. Me hace acordar la palabra cuando dice la Escritura. De que Dios añadió entendimiento a Daniel. Para entender todo sueño y toda visión. Estoy sintiendo un mover profético dentro tuyo. Estoy sintiendo un profético. Shabra, Katara, Mandara, Basaya. Y el Espíritu me muestra la palabra entendimiento. Dice el Señor. Y escúchalo que te voy a declarar. El entendimiento será de a poco. El entendimiento será de a poco. En porciones pequeñas de medida de entendimiento. Shabra, Katara, Mandara. Porque hay algo que deben entender. De que Dios va añadiendo de a poco. Porque muchas veces nos queremos apresurar. Nos queremos adelantar. Y muchas veces eso en vez de ser productivo. Es contraproducente. Entonces Dios va añadiendo conforme a lo que Él sabe. Que nosotros podemos manejar hoy. Administrar hoy. Por eso te dice el Señor Jesús Torres. Te voy a añadir entendimiento. Porque estoy viendo como porciones de luz. Que de a poco el Padre te va a ir añadiendo. Pero será de a poco. Dice el Señor. Será de manera progresiva. Dice el Señor. Y me está mostrando. Y dice el Señor. Te voy a meter en un proceso. Oh, Shabra, Katara, Mandara, Basaya. Te voy a meter en un proceso. Dice el Señor. Donde voy a probar tu corazón. Shabra, Katara, Mandara, Basaya. Y tu corazón luego del proceso saldrá transformado. Refinado con fuego. Shabra, Katara, Mandara, Basaya. Kitar, Mandara, Basaya. Viene un tiempo y un periodo de prueba. Te he estado dando a degustar de mi espíritu. Y has tenido ciertas experiencias con mi espíritu. Shabra, Mandara, Basaya. Pero viene un tiempo. Y estoy viendo un tiempo en donde el Padre te va a hacer pasar por un tiempo de prueba. Pero prepárate porque cuando salgas de la prueba. Shabra, Katara, Mandara, Basaya. Veo como una puerta que se va a abrir. Y esa puerta te va a llevar a un nivel mayor de entendimiento revelado. Shabra, Katara, Mandara, Basaya. Y declaro, y declaro en este ámbito profético. En el nombre de Jesús. Que no te faltará la fe. Sino que habrá fe genuina, real y verdadera. En tu corazón vas a soportar resistir. Pero cuando salgas de esa prueba. Vas a salir completamente refinado en fuego. Porque habrá una transformación y un nivel nuevo que te espera. En el nombre de Jesús recibí esa palabra. Oh, Shabra, profeta. Estoy sintiendo la presencia de Dios acá. Santo, santo, aleluya. Él está aquí. Él está aquí en esta transmisión. Él está aquí. Hermana Vicenta, Adelina Somoya. Te dice el Espíritu Santo en esta noche. Viene un tiempo donde al igual que a José. Te daré sueños acerca del destino profético de tu vida. Pero también al igual que a Daniel. Te daré la interpretación de los sueños de los demás. Lo que el Espíritu Santo me muestra. Es que viene un tiempo de revelación nuevo sobre tu vida. Tendrás revelaciones concisas. Tendrás revelaciones específicas. Revelaciones para la guerra espiritual. Pero de la misma manera que a José. Te iré revelando los sueños. Acerca del destino profético que tengo contigo. Y al igual que a Daniel. Te daré y te entregaré la interpretación. El entendimiento y el conocimiento. Para que puedas descifrar los sueños. Y las revelaciones que otros tienen. Alejandra Palacio ahora. Alejandra Palacio ahora. Yo suelto la palabra en tu casa. Y declaro que todo lo que estaba desordenado. Todo lo que estaba desalineado. Se ordena ahora. Pero el poder de la palabra. Así como la palabra profética de Ezequiel. Trajo orden. Sobre el base de los huesos secos. Yo envío la palabra de orden. Dentro de tu casa. Y declaro alineamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que está haciendo resistencia de tu entorno. Hay un entorno que se resiste. Hay gente que se resiste. Pero en el nombre de Jesús. Esa resistencia se rompe en esta hora. Se están liberando las aguas fuera de tu casa. Se están liberando los ambientes de tu casa. Se están liberando los aires de tu casa. Alejandra Palacio. Residí ahora. En el nombre de Jesús. Dejaron liberación sobre tu vida. Se está moviendo fuerte el espíritu ahora. Se está moviendo fuerte. Hay una persona ahí. Patri Roldán. Patri Roldán. Ebra Katarabas. Te voy a declarar lo que estoy viendo en este momento. Has estado en un tiempo de mucha pelea. Y mucha batalla espiritual. Estoy viendo como un conflicto grande. Estoy viendo como un conflicto grande. Pero Dios me está mostrando que hay un mover profético para la intercesión dentro tuyo. Hay un mover profético para la intercesión dentro tuyo. Osh Abra Katarabras. Tarabranda. Y ahí hay un mover de ocultismo que se ha estado moviendo a tu alrededor. Ebra Katarabramas. Taramaha. Indarama. Soko. Torobros. Taramandea. Tarabasai. Taramandoa. Y estoy sintiendo como fuego. Estoy sintiendo como fuego que va a comenzar a consumir todo ese mover de ocultismo que se ha estado envolviendo. Y el Padre me está mostrando que parte de tu diseño, el diseño que él preparó para ti, que seas una intercesora profética. Repra. Taramandara. Batalla. En tu vida has tenido que pasar muchos conflictos y muchas situaciones. Muy, pero muy, pero muy fuerte. Pero muy, pero muy fuerte. Pero yo veo como has tenido fuerza en esos momentos porque te veo una mujer fuerte. Una mujer vigorosa. Fuiste diseñada y destinada porque eres una guerrera. Dice el Señor, ha sido una guerrera de la vida. Ha sido una guerrera de la vida. Pasado por muchos procesos muy duros, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Oh, Shabra. El enemigo ha querido matarte en varias oportunidades. El Señor me está mostrando. Pero en cada una de esas, dice el Señor, te he librado de la muerte. Repra. Por el propósito que tengo contigo. Yo te he llamado. Yo te he marcado para mi reino. Y te estoy viendo encendida en fuego. Lo que veo es un encendimiento fuerte del fuego y la presencia de Dios. Repárate porque de tu boca va a salir declaraciones. Repárate porque de tu boca va a salir tanta autoridad que el infierno mismo temblará. 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 Esto es Shabra. Porque comienzo a ver como delante de tuyo las tinieblas comienzan a retroceder. Y todo mover de ocultismo y hechicería comienza a retroceder. Muchas veces te preguntaste, ¿por qué me esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Era yo, dice el Señor, que te estaba entrenando. Era yo que te estaba preparando. Porque te voy a hacer como una espada en mi mano. Repra. Que te va a cortar. Que va a cortar. Que va a cortar. Y estoy viendo como esa espada comienza a quebrar como mantos de tinieblas. Mantos de oscuridad se rasgan, se cortan, se rompen. Rebrazará. Manda la batalla. Y rebebebebebe. Y ahí está el espíritu. Te está tocando el espíritu. Te está porque estoy sintiendo un fuego que está aumentando. Recibe, recibe, recibe. He abierto una brecha, dice el Señor, para que recibas en este momento. Te estoy viendo recibiendo. Pero prepárate porque esta noche y estos días te voy a ministrar fuerte, intensamente. Repra. Taramán. Viene un renuevo. Viene un renuevo. Viene un renuevo. Ushabraka. Viene fuerzas nuevas. Viene fuerzas nuevas. Repra. Que toro. Brosh. Taramanda. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Ara. Ba. 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 No sé si lo puede sentir, profeta, pero se liberó. Se ha desatado un ámbito profético y se está moviendo. Se está moviendo. Es para que la gente reciba. Fluye, fluye, profeta. Tremendo lo que le soltás a Patri Roldán. Es tremendo. Ha estado al borde de la muerte un montón de veces. Un montón de veces. Es una mujer que es de Nuetinger, de un pueblo de acá cerca. Hace poco pasó por una cirugía muy complicada. Tremendo. Te digo esto, ¿sabes por qué? Para que la gente sepa que es Dios quien está hablando. Amén. 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 Que reciba. Que se reciba todo. No la conozco, pero que se reciba todo. Dios tiene grandes cosas para ella. Aleluya. Aleluya. Puedo ver que se está reconectando una persona que está reconocida en un ministerio. Tu nombre es Daniel. Daniel, te voy a decir lo que el Espíritu Santo me dice. Tu ministerio está en una transición. Tu ministerio está en un proceso de transición. Hasta aquí te has conformado porque Dios te ha usado como evangelista. Pero dice el Señor, estoy añadiendo una unción profética en tu ministerio. Re, mande, re, be, que, y pros, comte, re, maná, maya, siya. Dice el Señor, afina tus oídos espirituales. Porque vienen días donde vas a oír mi voz audible. De la misma manera como me comuniqué con los profetas en la antigüedad. Es así como me voy a comunicar contigo. Te alcanzaré revelaciones concisas. Te alcanzaré revelaciones específicas. Has sido difamado. Has sido calumniado. Se han levantado en contra de ti para matar el diseño de Dios sobre tu vida. Se han levantado en contra de tu ministerio. Y han dicho, podrá salir algo bueno de aquí. Pero dice el Señor, viene tiempo de promoción. Viene tiempo de promoción. Puedo ver tu nombre resonando en las redes. Puedo ver tu nombre resonando en las publicidades. Proclamando, re, maná, babros, tere, ma, soya. Dice el Señor, tardarán en conocerte. Aunque tú no me has pedido fama. Dice el Señor, yo quiero honrarte con promoción. Tardarán en conocerte. Pero tu nombre. O, pra, maná, babros, tere, babros, tere, ma, soya. Tu nombre va a resonar fuerte. Daniel Quiroga, recibí esta palabra. Yo te he puesto en un ministerio apostólico y profético. Estás siendo formado para este nuevo tiempo. Estás siendo formado para esta nueva temporada. Has ministrado y te has dado cuenta que el fluir del espíritu en la administración ha sido diferente. Dice el Señor, eso es una revelación de que tu ministerio está en una transición. Señor, recibí esta palabra y la ha hecho con el anillo de sellar sobre tu vida. O, pra, maná, babake, lebrón de remanamash, tu, ramakaya. Recibe ahora, Daniel. Recibe ahora, Daniel. Recibe ahora, Daniel. Puedo ver cómo el enemigo se ha levantado como río. Azotaba en contra de tu vida. Azotaba en contra de tu familia. Azotaba en contra de tu ministerio. Pero dice el Señor, viene un de repente. De repente, de repente. Nadia Martínez, le dice el Espíritu Santo. Tú y tu familia han sido escogidos como guerreros. Hay una unción de guerra en ustedes. De la misma manera que estaba en Daríl. Está en ustedes, lebrón de remanamash, tu, ramakaya. Tan fuerte sobre sus vidas. Que en las tinieblas le temen, le respetan y le obedecen. Reproponga, remanamash, tu, ramakaya. Puedo ver cómo el enemigo se ha levantado en contra de tu familia. Se ha levantado en contra de tu casa. Pero dice el Señor, Nadia Martínez, a ti. Yo tengo invisible en este tiempo. Porque te estoy entrenando, te estoy equipando. Te estoy otorgando los recursos. Porque puesto sobre ti el ministerio de intercesión profética. Ha sido llamada para la intercesión profética. Tú y tu casa han tenido revelaciones inusuales de demonios. Han tenido revelaciones inusuales de ocultismo. Nombres específicos de demonios. Y se lo han contado a pastores. Y no lo han logrado entender, descifrar lo que ustedes estaban viendo. Pero dice el Señor, ha sido un tiempo de entrenamiento. Recibí, Nadia Martínez. Recibí ahí junto con tu familia. Porque ahora mismo Dios está activando nuevamente lo que el hombre desactivó. Lo que el hombre por negligencia, por desconocimiento, desactivó en ustedes. Está siendo activado ahora. Ahora, ramakaya. Ahí está, Nadia Martínez. Ahí está. Se activó. Se activó. Se activó. Se activó. Puedo verte haciendo movimientos. Te van a tratar de loca. Pero dice el Señor, es mi espíritu que te lleva a interceder proféticamente. Es mi espíritu que te lleva a interceder proféticamente. Soltá, profeta. Recién le estabas profetizando a esa chica, Nadia Martínez. Y quiero también añadir algo, también, conforme a la palabra, que vos también le estás soltando, profeta. O sea, esa chica, Dios me está mostrando que hace un tiempo viene tratando de entender muchas cosas que ella ha estado viviendo en su vida. Le ha hecho preguntas, muchas veces le ha preguntado y muchas preguntas le ha hecho a Dios. Y muchas veces no ha entendido el porqué de lo que le pasa y le acontece. Y muchas veces su corazón se hirió y se dañó. Porque Dios me está mostrando que su corazón muchas veces se dañó. Su corazón muchas veces se puso triste. Y la estoy viendo. Te digo cómo la estoy viendo. La estoy viendo de rodillas. La estoy viendo de rodillas. Y la estoy viendo llorando. La estoy viendo llorando. La estoy viendo con muchas lágrimas en sus ojos, de rodillas. Y estoy viendo que el Padre, el Padre con su presencia la está abrazando. Eso es lo que estoy viendo. La está abrazando. Y a través de ese abrazo de papá, la está sanando su corazón. Un corazón herido y dañado porque, por causa de muchas de esas cosas que ha estado viviendo y no lo ha entendido. Y has estado buscando ayuda. Y has ido a que te ayude otras personas. Pero en vez de ayudarte, no te ayudaron. Al contrario. Al contrario. Terminaste más confundida que el entendimiento que querías tener. Y tu corazón se dañó muchas veces por estas situaciones que has estado atravesando. Pero quiero declararte lo siguiente. No solamente que va a haber sanidad en tu corazón. No solamente va a haber sanidad en tu corazón. En un ámbito paternal donde papá te va a abrazar fuerte. Un abrazo del Padre. Sino que también va a venir entendimiento. Va a venir entendimiento para que entiendas el por qué has estado experimentando esa experiencia. Esas manifestaciones. Todo eso que te ha estado siguiendo de hace tiempo. Dice el Señor. Desde el vientre de tu madre te marqué. Y aún desde el vientre de tu madre te marqué. Y aún en el vientre de tu madre el enemigo te quiso atacar. De hecho atacó. Antes de que nacieras en el vientre de tu madre el enemigo atacó. Y aún cuando naciste el enemigo siguió atacando. Y te puedo ver que desde niña, desde niña, desde pequeña, en tu infancia, reprasar a manda la masaya. Muchas cosas han acontecido. Muchas cosas han acontecido. Porque el enemigo aún desde pequeña. ¡Ah! Desde pequeña el enemigo te ha estado persiguiendo. Le mandaré besé. Y es por causa del propósito que Dios tiene contigo. Le mandaré besé. Desde pequeña muchos, muchos procesos duros, muchas situaciones duras he tenido que atravesar. Puedo sentir como aún muchas personas has tenido en contra. Porque muchas veces quisiste que las personas te entiendan, mas no te entendían. Y eso provocaba algo en tu corazón que te dolía. ¿Sabes por qué te ha pasado eso? Por causa del propósito y el llamado que Dios tiene contigo. Puedo sentir que aún el espíritu del Leviatán se ha levantado. Reba, cataraba, en contra tuya. Ese espíritu es un espíritu que se mueve en la religiosidad. Es un espíritu que se mueve con el orgullo, con la soberbia, con la altivez del hombre. Y que muchas veces se levanta contra las manifestaciones propias del espíritu. Queriendo apagarlas. Queriendo truncarlas. Queriendo que se desactiven. Pero en el nombre de Jesús. Todo ese moverte cancela hoy. Todo ese moverte cancela hoy. Y puedo ver una mano con una espada. Y puedo ver una mano con una espada. Hay una espada que te va a ser entregada. Y con esa espada va a comenzar a cortar. Y con esa espada va a comenzar a romper. Y con esa espada vas a empezar a rasgar. Porque así el profeta vio un mover de intercesión profética. Por eso ha estado viviendo esos procesos. A un enemigo te ha atacado desde la niñez. Aún desde el vientre de tu madre. Siempre el enemigo te atacó. Siempre el enemigo te persiguió. Siempre el enemigo ha querido abortarte. Matarte. Frenarte. Pero va a haber tanta autoridad. Va a haber tanta autoridad. Va a haber tanta autoridad. Hay un poder legítimo y legal. Con la autoridad delegada de Cristo. Que se va a mover en tu vida. Y en la tiniebla van a retroceder. Puedo ver ahora. Te digo lo que veo. Te estoy diciendo lo que veo. Puedo ver a muchos brujos. Estoy viendo como un grupo de brujos. Como un grupo de brujos que siempre te ha estado persiguiendo. Y puedo ver que muchas veces has tenido experiencia con demonios. Aún cuando dormía y aún entredormida. A la salamán de leje sea. Elías salamán doró torobo soco tororo robo soa. Profeta. Mira lo que el señor me está mostrando también de esta chica. En su familia antepasada ha habido brujos también. En su familia antepasada ha habido brujos también. Y hay un espíritu de hechicería que se ha estado moviendo en su linaje. Y el señor me está hablando que suelta esta declaración. Porque ese espíritu va a ser erradicado de su genética y su ADN completamente. Es por eso que el enemigo la ha estado persiguiendo aún desde el vientre. Desde el vientre. Aún desde pequeña. Aún desde nacida. Y el enemigo siempre la ha querido llevar para el lado del ocultismo. Llevar para el lado de las tinieblas. Pero ella fue marcada para ser una guerrera de Dios. Una guerrera intercesora profética de Dios. Entonces fíjase lo que va a pasar. Dios va a quebrar todo mover del ocultismo que viene de su antepasado y su antepasado. Toda iniquidad de brujería. Toda iniquidad ancestral de hechicería. En el nombre de Jesús va a ser erradicada y desarraigada completamente de tu genética. De todo tu interior. En una depuración y purificación completa. Y prepárate porque vas a ser usada como un vaso para romper. Estoy viendo como que Dios te va a usar como martillo. Que va a quebrar. Que va a golpear contra las tinieblas. Que va a golpear contra brujos. Que va a golpear contra hechiceros. Contrarrestando todo mover de ocultismo. Contrarrestando todo mover de hechicería. Y dice el Señor. Hoy te estoy haciendo libre. Hoy te estoy haciendo libre. Hoy te estoy haciendo libre. No es que estás loca. No es que estás loca. El enemigo muchas veces te ha querido hacer creer que estás loca. No es que estás loca. Todo espíritu de locura se va ahora. Todo espíritu de locura se va ahora. En el nombre de Jesús. No es que estás loca. Y mi espíritu te dice el Señor. Así que prepárate. Preparate para lo que viene. Preparate para lo que viene. Porque vas a ser grandemente usada. Por eso tantos conflictos durante toda tu vida. Por eso tantos conflictos. Persecución. Ataque de todos lados. Es por causa del llamado y del propósito. Hay algo. El profeta soltó que se activaba algo. Profeta yo también estoy sintiendo una activación sobre esa mujer en este momento. Estoy sintiendo una activación fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Creo que no solamente en esta noche. Sino que durante estos días. Va a estar experimentando algo nuevo del espíritu. Y algo nuevo se le va a activar en su interior. No sé. Es fuerte, profeta. Lo quería soltar también para complementar. Porque lo que le pasa a esa mujer. Es algo que también. Hoy le está pensando. Estas personas así para que puedan entender el por qué le pasa lo que le pasó. El por qué también lo que le está pasando. para que tienen un destino y el por qué y el para qué Dios le estaba permitiendo todos esos procesos, es fuerte esos guerreros y esas guerreras proféticas Dios también las está levantando mucho Aleluya, no sé si sentí algo más profeta, y yo disculpá, pero estamos fluyendo acá se desató un mover profético tremendo, tremendo un mover profético fuerte mientras vos le hablabas a esta chica Nadia que bueno, no comentó más nada pero yo sé que el Espíritu Santo le está ministrando ahí en su casa, en su hogar el Espíritu Santo me muestra una mujer el Espíritu Santo me muestra una mujer todavía la estoy viendo desde el momento que vos hablabas de la persecución que vino del infierno sobre esta chica esta mujer también tuvo una persecución desde su niñez aún su generación está perseguida por los mismos espíritus que la persiguieron a ella los espíritus asignados a su generación a su linaje y puedo ver que esta mujer vive en una esquina el nombre de una de las calles que pasa por esa esquina comienza con la letra V corta mira lo que me muestra el Espíritu Santo esta mujer vive en una esquina en otra ciudad una de las calles que corta en la esquina donde vive comienza con la letra V corta y la puedo ver ahora mismo esa mujer está conectada a esta transmisión yo no sé si está en este video o viéndolo desde alguno que lo compartieron pero por favor a mí me gustaría que esa mujer ahora cuando yo le suelte la palabra va a saber quién es y que me diga aquí en los comentarios Dios te libera de toda prisión de abuso de toda viene un espíritu asignado de abuso de perversión de inmoralidad que viene de tus antepasados esto pasó por tus abuelos pasó por tus padres pasó por vos y también pasó por tus hijos ese espíritu de abuso ha venido persiguiendo la generación sos una mujer tenés el pelo largo vivís en una esquina en otra ciudad y una de las calles que corta en la esquina donde vivís comienza con la letra V corta ahora mismo el Señor está expropiando de tu vida y de tu genética de tu ADN está expropiando ese espíritu de abuso pudo ver que ese espíritu se ha preparado ahora para ser expropiado y en el nombre de Jesús yo suelto la palabra mujer sobre ti que a la cuenta de tres se va a desprender de tu vida y se va a desprender de tu simiente uno dos tres aera se desprende en el nombre de Jesús rebacheterele prakayana mansa sekiostonomos seneses lakiostonomos ahora en el nombre de Jesús recibí tu calle tu calle vieites tu calle es vieites vivís en otra ciudad ahora mismo puedo ver como el Espíritu Santo está trayendo liberación en tu casa todo aquello que se resistía que no te estaba dejando ser feliz en tu matrimonio se rompe ahora ese expropiado de tu vida de tu alma de tu cuerpo de tu espíritu remaproshtarama so lekiostonomos soneses ahora ahí está ahí está puedo ver la mano liberadora de Jehová de los ejércitos puedo ver la mano liberadora de Jehová de los ejércitos ahora posicionada sobre tu casa hay rompimiento ramasukatara la prandarama soria ahí está recibí ahora en el nombre de Jesús yo sé que esa mujer está acá está en la transmisión la está viendo puedo verla puedo verla ramabroshtarama yandarabasheya el Espíritu Santo no me revela tu nombre pero me muestra que vivís en una esquina y una de las calles que pasan en tu esquina es la calle de Eite so de otra ciudad Dios te libera ahora mismo de toda cárcel y toda prisión de abuso ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios puedo verte mujer ahora Dios está arrancando la angustia la angustia que se alojó en tu niñez en tu alma en tus emociones en tus sentimientos a causa de los abusos ramabroshtarama soria en el nombre de Jesús de Nazaret recibe la libertad ahora santo Dios santo Dios amén no sé si pueden ustedes sentir lo que nosotros estamos sintiendo en este momento yo estoy ardiendo en fuego me estoy quemando ahí literalmente tengo toda mi cara toda mi cara ardiendo ahí es tremendo el mover que Dios se ha desatado en este momento Dios se está sanando los corazones el interior de las personas Dios se está trayendo liberación también Dios se está liberando Dios se está direccionando Dios se está alumbrando iluminando y es necesario porque la generación profética emergente que se levanta es una generación que va a vivir conforme a los principios eternos de Dios conforme a los principios eternos de Dios ustedes saben muy bien que el ocultismo ha estado invadiendo muchos territorios en los últimos años pero se levanta esa generación profética que va a contrarrestar todo ese mover de ocultismo de brujos de personas que se han dedicado y abocado a las distintas ramas de la brujería de la hechicería y todo lo que tenga que ver con el poder ilegal de Satanás pero hay algo que yo sé que la vara de un verdadero profeta devorará las varas de todos los brujos y adivinos de Faraón pero es necesario que la generación profética emergente se puedan alinear a los principios eternos de Dios y un principio eterno profeta que yo siento poder tocar en este momento es el principio de estar bajo autoridad necesito tocarlo porque es muy importante porque más allá de las manifestaciones y experiencias que tengamos como vasos proféticos como personas proféticas y aún como profetas aquellos que tenemos el manto que Dios nos ha regalado necesitamos vivir en los principios eternos de Dios y es uno de los más grandes y más importantes es estar bajo autoridad porque el poder que nosotros manejamos como proféticos como hijos de Dios profético tiene que ser en los ámbitos legales de Dios con la autoridad con la autorización los permisos las habilitaciones de Dios y para eso Dios nos ha designado una casa nos ha designado unos pares espirituales para que nos puedan estar guiando guiando llevando y conduciendo conforme al diseño al llamado al propósito y al destino que papá Dios tiene con cada uno de nosotros porque le puedo asegurar algo queridos hermanos que ustedes me están escuchando si nosotros no estamos bajo autoridad y somos independientes autosuficientes por más dones por más revelación por más por más fluir profético que inclusive si uno es rebelde no es mover profético es mover la adivinación si uno no está bajo autoridad se convierte en un ilegal en el mundo de los espíritus escuchen el mundo espiritual es el mundo de los espíritus y hay que operar y funcionar legalmente legalmente bajo los principios de Dios y uno de los más principios de Dios importante es estar bajo autoridad papá Dios en nuestro diseño nos designa una casa en donde en esa casa nos crecemos nacemos crecemos y desarrollamos como hijos donde papá Dios nos designa padres espirituales y donde hace que lo que él nos dio como dones regalos mantos llamados propósitos destino ministerio se potencializa y se dimensiona y podamos operar correctamente en el mundo espiritual para contrarrestar todo el mover de la tiniebla y la oscuridad que ya mucho estrago ha hecho pero esta generación profética emergente que ya se activó y que está siendo activada aquellos que se van a activar necesitan y escuchen esto necesitan porque es una necesidad y de suma importancia alinearnos a los propósitos eternos de Dios que él dejó en las escrituras en las escrituras profeta solamente quiero y esto lo digo con todo mi corazón más allá de que el mover profético de las personas cuando se active cuando el espíritu de la profecía se activa en una persona que bueno puede tener alguna experiencia o en sueño o en visión o puede sentir la voz que Dios le habla o más allá de la manifestación que experimente la persona el primer mover profético y más importante en donde uno de papá Dios y va a percibir la voz de papá Dios es en las escrituras es en las escrituras porque el que inspiró las escrituras que nosotros conocemos como la vida es el espíritu de la profecía y necesitamos volver a oír la voz de papá Dios en las escrituras en ese mover profético es el fundamental queridos hermanos es el fundamental y más importante porque todas las cosas se filtran por medio y a través de las escrituras por eso profeta quería dejarlo dejar en claro esto porque muchas veces el sistema de comunicación está muy muy tapado ¿sabes por qué? porque el medio más importante que Dios utiliza para comunicarse con nosotros sus hijos muchas veces lo tenemos dejado de lado o lo tenemos como algo secundario cuando en realidad tiene que ser lo primero y lo más importante así que quería dejar en claro eso profeta no sé si por ahí querés añadir algo más y sentir algo más Amén justo a lo que estabas hablando el mundo espiritual se maneja por legalidades y verdaderamente la Biblia nos muestra que si nosotros queremos ser legales en el cielo tenemos que ser legales en la tierra por eso la escritura dice todo lo que atares en la tierra será todo en los cielos ahí nos está hablando de una legalidad y vos decías que no no podemos dejar de lado la palabra de Dios he tenido la oportunidad de hablar en este tiempo de cuarentena con muchos ministros de diferentes lugares hasta que llegué a hablar con una persona que pertenece a un grupo de liberación muy reconocido que viene de otro país y que ha introducido escuelas aquí en Argentina y me daba una revelación y yo le dije esa revelación no tiene fundamento bíblico entonces ella agarró y me dijo pero la revelación funciona así que yo lo voy a seguir haciendo entonces yo le dije lo siguiente entonces todos nos manejamos por revelación y dejamos la escritura a un costado total el señor se muestra a nosotros y se nos revela todo por revelación esto también le quiero dejar a la gente toda revelación que Dios nos da nos muestra y nos inspira tiene que tener el aval en la palabra toda enseñanza tiene que tener el aval bíblico porque la escritura dice que toda la toda la escritura es inspirada por Dios por el Espíritu Santo útil para corregir redarguir reprender exhortar edificar etcétera y me venía a la mente en este momento cuando justo estabas hablando de esto un pasaje de proverbio donde dice sin profecía el pueblo se desenfrena más el que guarda la ley será bienaventurado si queremos ser bienaventurados queremos ver la benevolencia de Jehová aquí en la tierra de los vivientes tenemos que tener y estar sujetos a los dichos proféticos del señor que él ha soltado aquí en la palabra si queremos funcionar como hombres y mujeres bienaventurados que el favor de Dios esté sobre nuestra vida que la bondad del eterno esté sobre nuestra vida tenemos que sujetarnos a los dichos proféticos que él ya ha dejado establecido en la palabra no recuerdo ahora viendo dónde está el pasaje pero dice así sin profecía el pueblo se desenfrena cuando no hay profeta cuando no hay unción profética el pueblo hace lo que quiere porque no hay una voz de corrección el que guarda la ley será bienaventurado Dios te bendiga profeta en esta noche esa es una de mis favoritas sin profecía sin visión o sea las escrituras y lo profético van de la mano porque inclusive las escrituras son proféticas porque el mismo espíritu de la profecía que es el espíritu de Cristo las inspiró él es el autor o sea y a través de las escrituras en ese modo profético Cristo se nos revela porque Cristo mismo dijo las escrituras no es testimonio de mí o sea necesitamos entender estas cosas también todo se filtra todavía de las escrituras porque si no bueno cualquiera tiene revelaciones y no hay y no hay freno no hay freno porque uno se deja llevar por revelaciones y se va y se va y puede terminar mal puede terminar mal porque les puedo asegurar que operar en el mundo de los espíritus en el mundo espiritual no es broma no es broma porque así como nosotros nos manejamos por legalidades y estamos en ilegalidad corremos peligro de muerte no solo espiritual sino también físico así que profeta creo que hasta acá estamos creo yo pero bueno si la gente quiere una segunda parte estamos para una segunda parte vamos a ver en los comentarios quienes quieren una segunda parte porque hay gente acá que está muy conectada y muy interesada con el video así que si alguien quiere una segunda parte que los deje en los comentarios y bueno estaremos organizando la segunda parte si quieren segunda parte que comenten y nos ponemos de acuerdo un día y una hora y volvemos en una segunda parte yo creo que hasta acá estamos por lo menos lo que siento que hasta acá llegamos hasta acá estamos gracias a Dios por lo que él estuvo desatando soltando impartiendo hablando guiando influir activando sanando liberando bueno todo lo que papá Dios estuvo haciendo gracias profeta por aceptar la invitación compartir estos momentos que la verdad disfruto muchísimo disfruto yo disfruto muchísimo los ámbitos proféticos yo lo disfruto disfruto muchísimo por todo lo que papá hace en nosotros y a través de nosotros y bueno te dejo un gran abrazo profeta a toda la gente también que estuvo conectada también y bueno si quieren un segunda parte dejen los comentarios ahí lo están diciendo que quieren segunda parte así que se va la segunda así que profeta te dejo un gran abrazo a vos a tu esposa amén y bueno muchísimas gracias por invitarme a compartir la transmisión con vos muchas gracias por invitarme a ser parte de este tema de una generación profética emergente muchas gracias por tenerme en cuenta la verdad que dios crea las conexiones justas y oportunas así que agradezco a dios por tu vida y dentro de poco te voy a compartir una noticia públicamente listo quedamos quedamos así entonces así que bueno gracias profeta saludos para vos para tu esposa y saludos para todo lo que se conectaron y vemos para una segunda parte entonces que papá dios los siga bendiciendo a todos y bueno nos vemos gracias 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 Gracias.